El Espíritu Santo en mí, habla tú por mí, permíteme compartir y poder poner palabras a esta experiencia interna que estamos viviendo aquí, tan íntimamente, tú y yo. Para así poder inspirar a todos los seres que se den la oportunidad de entrar en este canal. Que así sea, así es, hecho está. Hola, hola, bienvenidos al mundo de su ama. ¿Cómo va esta comunidad? Pues seguro que de maravilla. Estoy aquí dentro de casita, aunque fuera hace un día maravilloso, vengo del río, de bañarme, hace un sol esplendoroso. Pero aquí, en esta casita de piedra, es la suerte de que en invierno, o sea, en verano, se está muy bien porque se está muy fresquito, se se cierra todo y en invierno se está muy bien porque si se abre todo también se está de maravilla. Todo es perfecto tal y como es. ¿Y qué voy a hacer? Pues hacer un vídeo de tantos que me llegan así y me salen del alma. Y en esta ocasión, pues voy a volver a hablar de la orina. Y no me cansaré porque a lo mejor tú acabas de llegar a este canal. A lo mejor tú no sabes nada de la orinoterapia. Porque mi mente suele decir, pero si ya has hecho un montón de vídeos de la orina. No importa, porque tú estás aquí ahora escuchando esto y puedo ser tu fuente de inspiración como lo han sido para mí. No sé si puedo ponerle palabras a la inmensa gratitud, a la gran bendición que experimento por ser practicante, por ser la orinoterapia en sí. Porque yo soy eso también. Lo agradecida que estoy hacia mí misma por haberme dado la oportunidad de eliminar todo juicio mental y atravesar todo lo que tuve que atravesar para tener esta fe que siento dentro de mí. Y esta convicción que es irrefutable para mí de que la orina es la mejor medicina, es nuestro plasma, es nuestro propio hormus, es lo más grande que hay en toda mi realidad, ¿comprendéis? Esa parte de mí misma, esto me... Es que no solo cura mi cuerpo, ¿comprendéis? El cuerpo claro que lo cura. La orina tiene... Si tú estás viendo este vídeo, pues bueno, métete en el canal y verás cómo empiezan a tomarte tu orina, si te inspira. Tienes un montón de vídeos, hay 37 vídeos exclusivamente para la orinoterapia y seguiré haciendo. Y tienen una grandísima y valiosa información porque me vas a preguntar, ¿y qué es la orina potencia de Asuama? Pues hay vídeos donde lo comparto, la orina potenciada es nuestra orina añeja, como el vino, entre más viejo muchísimo mejor. Entre más tiempo la tengas guardada, esta en concreto es ya la orina más antigua que me queda, la tengo en alta estima. Tiene ya más de tres años esta orina. Me acabo de tomar dos chupitos, tenía ganas de... Está calentita además porque ha estado al sol. Y pues eso, que no solo cura mi cuerpo, no solo me rejuvenece. Y el fin, esto que quede muy claro, el fin por el cual tomo la orina, el fin por el cual comencé con la orinoterapia, en ningún momento, en ningún momento es el rejuvenecimiento ni la belleza exterior. ¿Comprendéis? Eso me da exactamente igual porque yo ya soy, esto es lo que intento transmitiros, ya somos, ya somos. Las arrugas no nos traen más felicidad ni más infelicidad porque es algo efímero. ¿Comprendéis? Pero esto que llevamos dentro, lo que somos, es eterno, ¿comprendéis? Y eso es a lo que nos tenemos que aferrar. ¿Qué importa si salen arrugas? ¿Qué importa si hay bolsas? Que a través de la orinoterapia uno se rejuvenece, genial. Que no, también genial. Que rejuvenece, sí, te doy fe. Que sí que rejuvenece. Yo me siento más joven que lo que jamás me he sentido en mi vida vital y sobre todo joven por dentro. Siento que mis órganos son los que se están rejuveneciendo. ¿Comprendéis? Siento como que tengo un nuevo estómago. Siento como que tengo unos nuevos pulmones. Siento que tengo unos nuevos riñones. Siento una conexión con mi cuerpo porque hay muchísimas religiones y muchísimas personas que nos hacen negar el cuerpo. Que decimos que no somos el cuerpo. Estamos aquí a través del cuerpo, ¿comprendéis? Y es a través del cuerpo que llega la liberación. Es a través del cuerpo que llega la iluminación. Rechazando el cuerpo es cuando nos estamos negando. Es que nos negamos, es que nos rechazamos. Y a mí la orina cada vez me hace más conectar con mi cuerpo, con mi sentir, ¿comprendéis? Que siento nuevo, siento... Todo lo veo nuevo, todo... Cada día todo es más nuevo, cada día todo es más brillante. Cada día me amo más y lo que me trae la orina es amor propio, ¿comprendéis? Amor propio, autoamor. Ya no hago cosas que puedan dañar mi salud, ¿comprendéis? Ya no como cosas que puedan dañar mi salud. No tiene sentido. Hay muchas personas que dicen, ¡ay! Me voy a pegar un homenaje hoy porque es mi cumpleaños, porque es no sé qué. Para mucha gente pegarse un homenaje es comer cosas perjudiciales para su salud. La orina, la orina me lleva por el camino de alegría, por el camino de Dios, por el camino de la felicidad. Y una de las cosas que quiero destacar, que es por lo que yo comencé con la orinoterapia, porque yo no comencé por el tema salud, que eso se ha dado por añadidura, ¿comprendéis? Mi salud está maravillosa, vivo en perfecta salud, o así lo siento yo, gracias a la orinoterapia, gracias al trabajo mental, la orina por sí sola es maravillosa, pero sí, resulta que la orina te lleva por el camino de la espiritualidad, por el camino hacia Dios, por el camino hacia la liberación, hacia la autorrealización, hacia como lo queráis llamar. Si todo esto son palabras, 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 pero es tan profundo que no puedo ponerle palabras hacia dónde me está llevando la propia orina, hacia lo que estoy conectando, desarrolla la glándula pineal, te la descalcifica por completo, cuando se desarrollan, se despiertan dones, dones que todos tenemos, no somos especiales unos más que otros, todos somos, tú eres, tú que estás viendo esto ahora, tú eres, la felicidad es inevitable, ¿comprendes? Es inevitable, no hay manera de no ser feliz. Lo que pasa es que nos ponemos mil barreras, mil ilusiones que no son reales, pero si nos conectamos a la esencia de lo que somos, que nunca cambia, que siempre es, con arrugas, sin arrugas, con trabajo, sin trabajo, con pareja, sin pareja, con dinero, sin dinero, con calor, con el frío, con todas esas dualidades, con todo eso, siempre es, siempre podemos conectarnos a la alegría del ser, a la dicha interna, que no está provocada por nada externo. ¿Y cómo nos conectamos? Pues a través de la respiración, a través de sentir el latido del corazón, a mí la orina me conecta, me he bebido hace un poco dos chupitos y dos chupitos que he bebido esta mañana, y es que es como, es una alegría que incluso a veces me cuesta sostener, ya sabéis que hablo mucho de la técnica, el dejar ir, buscar el vídeo, muy interesante, y hasta a eso tengo que dejar ir, tanta dicha y tanta alegría interna, hay que entregársela a lo más grande, a Dios, porque nada es nuestro, no nos podemos aferrar ni a la propia alegría, no nos podemos aferrar a nada, porque todo está cambiando constantemente, vivimos en el zigzag de la vida. Y qué bonito, y cuánto libera, cuánto libera saber que todo es impermanente. Esta es la liberación que produce no vivirlo a nivel conceptual ni racional o no, desde un sentir profundo y verdadero, desde una experiencia propia, que cuando aparece un parente mal momento, que nunca hay nada malo porque todo es, qué fantástico y maravilloso es conectar con, pero si esto va a pasar, y eso acelera el proceso, lo acelera, pero de buena manera además, de buena manera. ¿Qué más cosas me aporta la orina? Es que es tanto, me aporta la escucha interna, me aporta desarrollar mi intuición. Me aporta mejores meditaciones, me aporta concentración, me aporta un descanso y un sueño profundo, me aporta sueños lúcidos, no sé, todo, belleza, ha curado mi vista, cura mi vista, la sigue curando, la sigue manteniendo. Si tengo un corte, el otro día me hice un corte, que si me veía hasta el hueso, yo no tengo en casa ni betadine, ni agua oxigenada, ni nada, corriendo, cogí orina potenciada, una gasa, un esparadrapo y ahí lo dejé toda la noche y cuando desperté por la mañana, la orina, que es mi médico del cielo, comprendéis, había cosido esa herida y la había cerrado y ya no se veía el hueso ni nada, es que como si me hubieran hecho una operación nocturna, comprendéis, a dónde me lleva la orina, a ser más constante con mi práctica espiritual, a tener esa maravillosa virtud y don que Dios me regala cada día, que es la constancia, que es la introspección, que es el querer conocerme, que es el rectificar, que es el decir, vale, esto ahora ya no me sirve, está bien, y la orina me lleva por el camino de la sabiduría y hoy además estaba planteándome el cuándo, cuando ahora estoy un poco en el tema del hacer externo, pues reformando, a morla la autocaravana, haciendo cositas en casa, pero aún así me sigo como entrenando en la alimentación, pues comiendo una vez al día, intentando estar todos los días de 21 a 22 horas sin comer, intentando comer crudo, vivir un poco del sol, andar más tiempo descalza por la naturaleza, todo eso, un entrenamiento y me voy preparando haciendo mis aformaciones, ¿por qué me resulta tan fácil ayunar? ¿Por qué para mí es tan fácil vivir sin alimentos externos? ¿Por qué la madre tierra me nutre de todo lo que necesito? ¿Por qué Dios es mi nutrición? ¿Por qué el amor es mi nutrición? ¿Por qué el prana me alimenta? ¿Por qué? Porque quisiera, y lo digo aquí públicamente, atravesar eso que atravesó nuestro hermano Jesús, esos 40 días de ayuno, donde realmente bebió su orina y se liberó, y yo no voy a hacer eso para la liberación, porque yo ya soy, os lo aseguro, mejor unos días más, otros días menos, entro, salgo, entro, salgo, ya son más las veces que entro que salgo, pero lo hago porque quiero vivir esa experiencia, porque mi ser me guía a vivir esa experiencia, ¿qué será eso? ¿qué se sentirá? Así que no sé cuándo, pero yo ya estoy lanzando ese deseo profundo desde el corazón, y eso es una llamada del ser que cada vez se me está haciendo más potente, el tema de la alimentación, el tema del autocuidado, y sé que a través de la alimentación hay mucha liberación, que los parásitos de las comidas procesadas, de las cosas que no son ecológicas, del azúcar virgen santísima, de esos refrescos, de todo eso, eso nos está destruyendo por dentro, y no sé nada, porque igual mañana, pues la divinidad tiene planeado para mí, un plan divino es abandonar el cuerpo, pero como la muerte no existe, todo estaría bien, pero no sé nada, pero yo siento que a través de una alimentación verdadera, no comer, alimentarse, que es muy distinto, y a través de la ingesta, de la orina, de los masajes, de todo esto que estoy experimentando cada vez más profundamente, yo estoy segura que un cuerpo puede vivir sanamente durante cientos de años, mirad, yo hay una herramienta que utilizo para saber qué opina mi subconsciente, y hace tan solo un año y medio así, mi subconsciente creía que iba a aguantar en este cuerpo, o sea, iba a vivir en este cuerpo, a experimentarlo durante solo 80 años, le pregunté a mi subconsciente hace poco, y mi subconsciente se cree que ha vivido 212 años, y sabéis qué, que mi subconsciente cree que al final es el yo soy, es lo que es y es lo que veo, porque todo es una ilusión, porque solo tú me percibes realmente, yo soy para ti lo que tú percibes de mí, ¿comprendes? Y tú eres para mí lo que yo percibo de ti, y tenemos que aprender a quitarnos los velos, a borrar memorias, a hacer mucho hojoponopono, a sanar nuestra mente, para poder vernos con los ojos de Dios que somos, y eliminar toda percepción errónea, pero aún así inevitablemente yo soy como tú me percibes, y tú eres como yo que te percibo. Y para terminar, pues no sé, era simplemente inspiración de la orina, los enemas me vuelven loca, ahora mismo me voy a hacerme unos enemas, me encantan, me limpian, me sanan, jolín, si es que yo solo puedo deciros que yo tenía úlcera y hernia de hiato, tenía unos padecimientos de estómago, wow, pero es que no os imagináis unos dolores, unos ardores, un pasarlo mal, un sufrir con el tema de la alimentación, y me siento tan bien desde que tomo la orina, y me siento tan fortificada desde que soy constante con la orina potenciada, ya llevo tiempo, ya llevo tiempo tomando orina potenciada todos los días, y poco a poco va increciendo, va creciendo la ingesta, antes me he tomado un chupito, y ahora pues a lo mejor acaba el día y digo, ostras, es que me he tomado ocho, nueve, diez chupitos, es como, wow, qué maravilla, vamos a sacar una carta, ¿vale? y es verdad, la mente puede decir, qué asco, y mira esta, se tomas tu orina y, la mente siempre va a tener una opinión, siempre que escuches algo interno en ti, opinando, pregúntate, ¿quién está opinando? ¿quién está pensando? ¿quién está enjuiciando? ¿quién está creyendo? y te desidentificas, porque tú no eres eso, guíate por el sentido de tu corazón, y no por lo que diga tu mente, pues ha salido una carta preciosa y hermosa, este mensaje, si te resuena, es que es para ti, y si no, pues déjalo, y se llama como en casa, en ninguna parte, y eso es cierto, la casita de Dios, y, qué deciros, que todo es ahora, y que aunque parezca en YouTube, que han pasado tres años, cuando estés escuchando este mensaje, no es real, eso es una ilusión de la mente, perceptual, pero no hay nada, que no esté siendo en este eterno ahora, vivimos en una multidimensionalidad, y así lo experimento, como en casa en ninguna parte, significado esencial de la carta, la autenticidad, volver a ser tú mismo, sentirte en casa, llegar a un lugar en el que encajas, y sentirte cómodo o cómoda en tu propia piel, y dice, mensaje del oráculo, en tu hogar, te sientes protegida y segura, es un sitio cómodo en el que descansar y crear, un lugar conocido, que puedes considerar tuyo, esta carta indica que tu habilidad para confiar en ti mismo, en ti misma, y sentirte como en casa, en tu propia piel, empieza a consolidarse cuando apelas a tu dignidad, y a tu integridad, aspectos de ti mismo que nadie puede quitarte, tú sabes quién eres, mantén la cabeza bien alta, pero sin orgullo ni humildad, más bien siéntete como un espectador, una espectadora, de lo que observa todo a través de los ojos del alma, de los ojos de Dios, eso te colocará en una posición de poder y de fuerza, eso es crear independencia interior, hermanas y hermanos, la autenticidad es tu hogar, aquí estás a salvo, en la casa de tu espíritu y del espíritu, el mensaje sobre las relaciones, amantes, amigos y animales, de compañía, se sienten como en casa, en tu vida ahora mismo, estás en armonía, llena de amor, y no cabe duda de que el sentimiento es recíproco, toda relación hace florecer un sentimiento de seguridad emocional, de bienestar, y saca a la luz los mejores aspectos de la intimidad, siéntete cómodo o cómoda en la tuya, juntos sumáis el amor del mundo, y sobre la prosperidad, actuando de forma auténtica, le ordenas al mundo que te muestre exactamente cuál es tu bien supremo, tus decisiones empresariales, las inversiones, qué haces y los proyectos creativos en los que te sumerges, están realmente a la vanguardia, ¿por qué? Porque cuando eres tú en estado puro y aceptas sin cuestionarla toda tu historia pasada, tanto los éxitos como los fracasos, consigues apreciar la divinidad en todas las cosas, la evolución natural te conducirá a la abundancia, si sabes, si haces gala de esta clase de autenticidad, como en casa en ninguna parte, el hogar siempre está aquí, donde vayamos siempre nos podemos sentir en el hogar, y que intento transmitiros y compartiros esta dicha, esta alegría interna, esta emoción, esta gratitud por la bendita orina, esta maravilla que la vida me ha traído, que estoy súper agradecida a Mónica Azul, porque fue quien apareció en mi realidad, inspirándome por primera vez, que yo no me he leído ningún libro, os lo prometo solamente el libro de dos libros y me los leí por encima, que esto es todo pura experiencia, que por eso no os hablo nunca con palabras científicas, porque no tengo ni idea de ellas, ni ahora mismo siento la necesidad de tenerla, que yo os cuento cómo vivo mi vida con la orina, con la orinoterapia, cómo la uso para todo, cómo me saca de cualquier embrollo, cómo sana mi mente, cómo puede limpiar mi mente, tres chupitos de orina potenciada seguidos, me elimina los pensamientos negativos, vosotros sabéis de lo que estamos hablando, eliminar pensamientos negativos que caigan los velos, madre mía, madre mía, qué fortuna más grande esto de la orina, ojalá que os inspire, y queráis preguntaros, y es muy fácil, podéis encontrar vídeos donde tanto Mónica Sult como yo os compartimos, o Fede Paez, cómo empezar a tomar la orina, es tan sencillo de verdad, es tan sencillo, simplemente empieza y punto, no hay cantidad, no hay nada especial, es empezar y trascender eso, y tener tu propia experiencia, y guiarte por el sentir, por tu intuición, por tu corazón, te va a guiar, te va a decir, y soltar y dejar de lado de la mente, sal de la razón, para llegar al amor, hay que soltar la razón, no pienses tanto y siente más. ¡Gracias!